Hoy te enseño a pintar una rosa con acuarelas al estilo suelto. Voy a usar un pincel redondo número 6. Lo primero que vas a hacer es el centro y va a ser una forma de C y luego vas a hacer del otro lado otra C. La parte del medio de los pétalos tiene que ser más ancha y terminar en punta. Luego vas a seguir envolviendo esto que has pintado y repitiendo el mismo proceso alrededor. Lo que puedes hacer es ahogar tus mezclas para los pétalos exteriores de esta rosa o también puedes elegir otro color un ocre un naranja para darle una vuelta interesante a esta rosa. La idea de este tutorial es que aprendas a hacer una rosa pero después le metas tu estilo personal. Yo por ejemplo voy a terminar con unas hojas que el tutorial está en los vídeos anteriores. Si te gustó déjame un comentario.